¿Conviene, dirías tú, ante esta coyuntura de alza de la moneda norteamericana, comprar dólares y ahorrar en dólares? ¿Es el momento? Bueno, depende de lo que uno quiera hacer. Si uno quiere estar especulando, es decir, tengo plata y pienso que voy a ganar, pero es plata que yo voy a requerir prontamente, por decir algo. Tengo una plata destinada para pagar el colegio de mis hijos, ya la tengo separada, pero son pagos en soles. Y como los tengo ahí, se me ocurre que quiero comprar dólares, pero no sé si ganaré o perderé en el tiempo estimado, ¿no es cierto? Porque hay mucha volatilidad en este momento. Y tal vez me vea obligada a tener que vender a un precio inferior o no ganando nada porque ya necesito los soles para pagar. Quienes pueden estar haciendo ese tipo de juegos, tratando de ganar por diferencia del tipo de cambio, son personas que tienen excedentes y que no van a necesitar el dinero con urgencia. Quienes, en cambio, sí tienen compromisos en dólares, por ejemplo, una deuda en dólares, saben que van a tener que pagar el seguro del auto, saben que van a tener que comprar algún seguro o ya tienen programada una deuda en dólares, que así va a ser por mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esas personas sí, paulatinamente, deben ir utilizando o tratando de recuperar dólares de la mejor manera posible. No de repente no comprar todo de golpe, ¿no es cierto? Si no ir viendo, aprovechando, por ejemplo, esta bajada que acabamos de tener, de repente comprar una parte, ver cómo se va comportando. Obviamente, toda esta volatilidad está muy empañada por el proceso electoral, pero no comprar todo tu dinero en este instante, sino ir dosificando para que si es que el dólar siguiera bajando, que es lo que se esperaría, pudieras volver a comprar e ir promediando hacia abajo, ¿no es cierto? Ir tratando de que tus ventas altas sean compensadas con, perdón, con tus compras altas sean compensadas con compras un poco más a la baja, porque en realidad fundamentos económicos para que el dólar se dispare no existen en este momento. Es más coyuntural. Sí, el tema es estrictamente coyuntural. Estamos pasando por un momento de exportaciones muy interesantes que estamos con precios de cobre, de oro y cobre altos. La balanza comercial está positiva. Los dólares están ingresando todavía al Perú. Entonces, es un momento en el que por el lado macroeconómico no existe un problema. ¿Dónde está viniendo el problema? Es la fuerte incertidumbre que no solamente las empresas tienen, sino, como sabes, la clase media tiene ahorros. La clase media puede tener de repente 30 mil dólares, 20 mil dólares. 50 mil dólares. De repente 20 mil dólares suena poco, pero para una familia que está ahorrando es su capital. Entonces, 20 mil dólares, 30 mil dólares, 50 mil dólares, 60 mil dólares, que no es mucho ni poco. Y la gente empieza a decir, ¿qué pasará con mis ahorros? Y gente de clase media ya empieza a preguntarle a los bancos, ¿existe algún producto que saque mi dinero al exterior? ¿Puedo sacar mis 20 mil, 30 mil o 40 mil dólares al exterior? Entonces, sí hay una preocupación, y es fuerte, en los ahorros que hay en este momento en dólares, que están en fondos mutuos, que están en cuentas de ahorro, que están en certificados de depósito, y que probablemente las personas están pensando cómo ir retirando ese dinero, y eso va a provocar una salida de dólares y obviamente viene la subida. Obviamente, dependiendo de cada quien, de su propio análisis, cuando pase este momento electoral, pues o esto se puede acentuar, o de repente mitigar. Nuevamente, sin ninguna carga política, es simplemente análisis simple, oferta y demanda. Entonces, esto puede llevarnos a un mayor repunte, pero es como que dólares que van saliendo y por el otro lado, según las exportaciones, dólares que están entrando. Entonces, no hay una fuerte presión para que el dólar se recontradispare, ¿no es cierto? Entonces, hay estas válvulas, además de las ventas del Banco Central, que obviamente le echan paños fríos al movimiento del tipo de cambio. Pero sabemos que lo ha estado haciendo en estos días, pero finalmente no ha logrado controlar del todo el alza, pues, ¿no? No, es que no es su función controlar absolutamente el alza, ¿no? El Banco Central nunca cambia la tendencia. Si la tendencia es a la alza, solamente la mitiga. Claro, le pone freno, ¿no? Para que no sea tan violenta, digámoslo así. Porque lo que elimina es la volatilidad, pero no, si la volatilidad va así, hacia arriba, lo que hace es cortar las puntas para que la subida no sea tan abrupta. Imagínate si no hubiera vendido. Quiero que, de repente, un dato que falta es que en la última semana, solo en los últimos cinco días, ha vendido alrededor de 1.300 millones de dólares. O sea, ha puesto dólares en la calle para que haya una sobreoferta y baje. Exacto. No es para que baje, sino es para controlar el alza, ¿no? Controlar el alza para que no haya sido... Pudo haber sido peor. Ese es el mensaje. También ha hecho mucho tipo de operaciones, de swaps, de cambiarios, de cosas muy técnicas que, de repente, a la gente no le llama mucho la atención. Lo que ha hecho es muchos tipos de actividades o operaciones para tratar de frenar el alza. Pero no es que el Banco Central tenga la varita mágica de que cuando el dólar está subiendo, porque todos estamos, de repente, un poco preocupados, el Banco Central logre hacer esto, ¿no? Simplemente va corrigiendo, corrigiendo. Y, obviamente, si es que esta demanda se va calmando, el dólar debiera de bajar paulatinamente porque, como dije, por el otro lado están ingresando dólares por la parte de los exportadores y ojalá que continúe así. Y no es que nos vamos a quedar sin dólares, ¿no? Es un momento de coyuntura bastante particular. Según tu experiencia, ¿esto podría durar hasta tener los resultados de la segunda vuelta o extenderse un poco más hasta que alguno de los dos candidatos asuma y ver cuáles son sus primeras acciones, digamos, en el plano económico? Creo que se va a ver el momento cumbre en el momento de los resultados de las elecciones, pero otro momento cumbre son decisiones, por ejemplo, sobre ministro o ministra de Economía, sobre el premier, ¿no? El premier que va a acompañar al presidente porque ya esas dos personas te marcan el corte de los ministros. Otro momento cumbre va a ser quién es designado presidente del Banco Central de Reserva. Eso es sumamente importante para el mundo empresarial. De repente las familias dirán esto no tiene nada que ver conmigo, pero no, tiene mucho que ver a quién se designa en el Banco Central. Sí, pues no es como el profesor que pone la disciplina en el salón, pues no algo así en el BCR, ¿no? Exactamente, alguien que está de atrás, que tiene buena parte de nuestro dinero, custodiado y lo maneja en los momentos adecuados, que él considere adecuados, técnicamente adecuados. Entonces, yo creo que son momentos, ¿no? Entonces uno va diciendo, ok, si yo veo que es esta persona, no me agrada, si me agrada, veo esta otra persona, o simplemente van pasando los días y no hay rostros, entonces lo único que va a generar es incertidumbre, incertidumbre, y cada quien creará su historia. Lo que no debe pasar es que las personas nos empecemos a inventar las historias. Es la persona que sea elegida tiene que ser rápida, decirnos con quién va a gobernar o quién va al poder ejecutivo, y eso va a calmar o sobrecalentar, según sea el caso, dependiendo nuevamente de los análisis que cada quien haga, cómo nos vamos a comportar. Por supuesto, las personas que puedan retirar el CTS es probable que lo hagan, de repente no lo necesitan, pero si las cosas se ponen turbulentas, es el momento preciso en tener soles y seguramente... ¿Y ese nerviosismo no nos podría llevar a una corrida bancaria peligrosa? Correcto, porque lo que va a pasar es que van a comprar dólares. Y es como la profecía autocumplida, porque es como que te dan efectivo en este momento y entiendo que el espíritu de la norma es que las personas que lo necesitan, en este caso el CTS, pues lo primero es debieran de pagar sus deudas, debieran de tratar de estar lo más limpios posibles, cumplir con sus urgencias de salud, etc. Pero si la gente que no lo necesita solo lo retira para comprar dólares porque está nerviosa, porque es preferible guardar, prefiero no sé qué, entonces es la profecía autocumplida. Correcto. Entonces el dólar volverá a subir por un efecto de por si acaso, ¿no? Por si acaso, por si acaso, mejor lo guardo y justo te abrieron la puerta del CTS. Además, en el caso de la AFP, entiendo que va a ser por pagos escalonados, precisamente para evitar estas fuertes volatilidades o que tengas soles en este instante y que vayas y los conviertas a dólares. Entonces, es un momento en el que el Poder Ejecutivo hace una cosa, el Legislativo hace otra cosa, las personas estamos haciendo otras cosas. Entonces, es un cierto, entre paréntesis, un caos de mercado que está provocando estas inestabilidades. Yo diría que en medio de todo, nuestro Banco Central se sigue comportando a la altura y pone las cosas un poco en su lugar, pero no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Al final son procesos de oferta y demanda. Lo único que podría terminar diciéndoles es, señoras, señoras, si tiene una deuda en dólares o deudas en general, trate de pagarla. Si sus deudas en dólares van a continuar, entonces trate de aprovechar de la mejor manera posible aquellos momentos en que el dólar baja y vaya comprando poco a poco, poco a poco, haciéndose de dólares en una cantidad para que le permita por lo menos los cuatro o cinco meses que vienen afrontarlos con cierta tranquilidad y no estar en este problema de altísima volatilidad. Perfecto, Ana. Muchas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.